La luna La luna La luna Capilio humilde Por la paz No puedes ver Que dice ahí Peligro en la frontera Es Y va la cuenta Que la camino Que ras el cántaro Bien llegar Detente María Magdalena Porque tu cuerpo No vale la grúa Inshallah Inshallah Dios lo quiere Inshallah El olivar No sombrero Y a la esposa No vendrá Pues bajo escombros Se durmió Y presa en tierra Extraña está Rondando va Rondando va A una flor En la alambrada Un rubio señor Fuera de sí La gente está Y a todos quieren Repudiar Escúchame Dios Escúchame Dios De los cielos Tú que gobiernas Todo el mundo En Israel En Israel Sagrado suelo Hay niños Sin saber Reír Inshallah 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 Con valor Con valor El cuerpo Con valor A lo que será Mas si yo vi Jerusalén Cual amapola En la aridez Y siempre oigo Un requiem Cuando al hablar Le me asó Recuiden por seis millones De almas Que no tienen más Soleo de mármol Y que a pesar de la reina Infave Han hecho crecer Seis millones de árboles Inshallah Inshallah Dios lo quiere Inshallah 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 Inshallah